Hola, bienvenidos a HogarTV. Mi nombre es Natalia Caro y en el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar clase real. Los invito a que veamos los ingredientes. Gracias por ver el video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a batir las claras. Las claras las debemos batir hasta que veamos que están cambiando su color, que se están poniendo blancas y se ven espumosas. Las claras las claras. Las claras las claras. Las claras. ¡Gracias! Cuando ya vemos que han cambiado de color y que empiezan a salir burbujitas, empezamos a agregar el azúcar. Es muy importante irlo agregando de a poco para que no salga volando. Seguimos agregando de a poco el azúcar. La clara absorbe muchísima cantidad de azúcar, entonces no importa que se empiece a ver seca, ella va a absorber toda la cantidad de azúcar. Le ponemos un poco de limón para que absorba más el azúcar, adicionalmente le da un sabor mucho mejor y no se siente tan fuerte, por lo que es un producto tan dulce. Ya cuando lo vemos así más seco, más espeso que parece una masa, le agregamos por último la vainilla para que le dé un sabor agradable a nuestra preparación. Es importante siempre usar vainilla blanca porque venden la vainilla café, la vainilla café no sirve porque nos cambia el color. Ya vemos que está espesando. Entonces, el glacé real se usa de varias maneras y de varios espesores. Este que vemos acá es cuando vamos a hacer bordes, cuando vamos a escribir sobre las galletas. El glacé real, además de servir para decorar galletas, sirve para hacer decoraciones en pastillaje. Sirve mucho para pegar las piezas de pastillaje porque es muy firme. Entonces, acá ya vemos esta consistencia para hacer los bordes y les voy a enseñar cómo lo aclaramos para rellenar las galletas. Entonces, cogemos un poco del glacé que ya tenemos acá listo. Si pueden observar, él hace puntas, hace picos. Esta consistencia es la que necesitamos para los bordes y escribir. Si rellenamos una galleta con esta consistencia, nos va a quedar llena de montañitas y no es la consistencia que queremos porque no nos va a quedar linda y pareja la galleta. Queremos una galleta lisa. Entonces, dependiendo del sabor que queramos, si queremos que conserve el sabor a vainilla, agregamos agua. O si queremos un sabor más a limón, pues simplemente agregamos solo limón. Las dos nos sirve. Las dos cambian la consistencia. Ahí vemos cómo va cambiando la consistencia. Se vuelve más brillante. Entonces, él empieza a fluir. Si ven que cae de la cuchara parejo, entonces tiene que quedar consistencia así fluida. Y usamos colorantes líquidos. No se necesita mucha cantidad. Siempre es bueno agregar un poco y ya después se va mirando si es necesario agregar más color. Para evitar que dañemos el producto. Este glase real también se puede preparar con claras pasteurizadas. Eso se consigue en las tiendas de pastelería. Las preguntan así, claras pasteurizadas. Ellas vienen en polvo. Normalmente los empaques dice royal icing. El famoso royal icing es el mismo glase real que usamos acá en Colombia. ¿Cuál es la diferencia? Es más práctico. Es más higiénico porque las claras ya llevan un proceso. Y queda una apariencia mucho más lisa y terza. Y queda mucho más brillante. Entonces, ya depende del gusto, depende para qué lo vayamos a usar. Se escoge si se hace con claras o con royal icing. Las dos recetas funcionan. Y al royal icing solo le debes agregar agua. Agua y azúcar. No debes usar las claras de huevo. Y ahora les voy a enseñar cómo vamos a usar el royal icing o el glase real en unas galletas. Las vamos a decorar de Halloween. Bueno, ahora les voy a explicar cómo vamos a decorar las galletas con el glase real que acabamos de preparar. Así como estábamos explicando, le pusimos colorante. Necesitamos naranja, negro, blanco, morado y verde. De esta consistencia de la que le agregamos limón o agua. De la consistencia que tenemos en la batidora que está más espeso, preparamos los mismos colores y las metemos en mangas. Podemos usar mangas plásticas o de tela. Normalmente se usa boquilla número uno o número dos, dependiendo del grosor que queramos de la línea. Entonces vamos a comenzar a hacer una calabaza. Cogemos la galleta. Podemos usar receta de galleta para corte plano. Cualquiera sirve. Lo importante es que queden bien lisas las galletas para que no se filtre el glase. Entonces vamos a empezar haciendo el borde con el glase espeso. Es importante que el glase espeso lo dejamos secar para que él contenga el glase que está líquido y no se salga y mantenga la forma. Por eso usamos dos consistencias. También debemos hacerle las rayitas que tienen normalmente las calabazas para que se vea más detallada. Ya cuando la tenemos así, la ponemos a secar. Y ya cuando la tenemos así, usamos el glase que está más suave, más líquido. Yo uso bolsitas así porque es mucho más práctico y normalmente cuando se hacen galletas se usan muchos colores. Entonces es difícil tener tantas mangas listas y con huecos pequeños. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre se corta la puntica del grosor que nos parezca mejor, que nos parezca más práctico y facilite la decoración. Empezamos a rellenar los huequitos de los lados. Debe ser una cantidad generosa para que cuando empiece a aplanarse y a secarse, quede parejo. Cuando ponemos muy poco, se va a ver muy desnivelado. Lo hacemos en los dos huecos de los dos lados de afuera. Ya les explico por qué. Como acá tenemos tan pegado el relleno a la linecita, si lo hacemos los tres al tiempo, se van a unir total y vamos a perder las líneas. No se va a ver la decoración. Entonces lo dejamos secar. Esto ya está firme. Y ahí sí rellenamos la parte del centro. Si ven que se ve la separación del naranja, son detallitos que al final, en la terminación de la galleta, la van a hacer ver mucho mejor. El bordecito de la hojita de la calabaza también lo hacemos con el glase firme y lo rellenamos. Bueno, ya tenemos acá la galleta con seca ya terminada. Podemos dibujarle los triangulitos, la típica calabaza, los triangulitos y la boquita. La podemos hacer así o la podemos rellenar. Si vemos que está muy pequeño el hueco que le hicimos a la bolsa, simplemente se corta más para que sea más rápido. Ya después de la práctica que tengamos, cuando está muy grande el hueco se nos puede salir del borde y nos daña la galleta. Entonces empezando es mejor hacer un hueco pequeño para que nos quede bien terminada la galleta. Entonces así nos queda la calabaza. Vamos a seguir con Frankenstein. Para Frankenstein usé una galleta cuadrada. No siempre tenemos que tener los cortadores de todos los personajes porque es muy complicado y no siempre se consiguen. Entonces podemos usar galletas redondas, cuadradas y la decoración es a la imaginación. Entonces primero hacemos el pelo. Y le hacemos el bordecito de la cara. Y lo dejamos secar. Ya cuando está seco empezamos a rellenar el pelo. No se preocupen si se ve así con montañitas porque él solo por el peso él se va alisando. No hay necesidad de alisarlo ni pasarle la espátula ni nada. Él solo toma su lugar. Listo. Entonces esto también la debemos dejar secar muy bien. Sobre todo cuando vamos a hacer detalles encima ya del glace. Es muy importante dejarlo secar bien. Y cuando usamos colores oscuros como el negro, el negro usualmente suelta, suelta color. Entonces tiene que estar la galleta totalmente seca. Es bueno que la dejen secar de un día para otro para poder hacer los detalles. Sobre todo si es un clima muy húmedo, seguramente vas a necesitar más tiempo. Tengo acá glace blanco, un poco espeso para que no pierda la forma. Los ojos no necesitan que le hagan borde, pero sí debe ser un glace espeso para que él mantenga su forma circular. Con el glace estando todavía húmedo le hacemos el ojo. Porque se hace así para que el ojo no quede saltón y cuando empaquemos la galleta el ojo no se vaya a caer. Si lo hacemos ya encima del glace blanco seco, seguramente se va a caer. Le hacemos la boquita también con el glace negro. Y la herida clásica de Frankenstein. Para un mejor acabado podemos hacerle borde encima a la galleta para que se vea más prolijo. Entonces encima ya de la galleta terminada repetimos el borde. Este es un paso opcional que si no quieres no lo puedes hacer, no es necesario. Pero sí le da un mejor acabado a la galleta. Queda muchísimo más, más como prolijo. Más profesional, se ve más profesional. Y por último vamos a hacer una arañita. Que escogí el fondo morado, pero pues se puede en naranja, en amarillo. Ya depende del gusto. Cuando hacemos el borde es importante levantar un poco la boquilla. Si ven que el glace se pega, es importante hacerlo así. Si lo hacemos así, pegado contra la galleta nos va a quedar aplastado. Nos va a quedar plano. Y no nos va a servir para contener el glace líquido. Ya cuando lo tenemos seco, lo rellenamos. Entonces digamos en estos casos que la galleta es grande, que no tiene detalles todavía, podemos usar un hueco más grande. Eso facilita el relleno y gastamos menos tiempo. Si ven que queda huequitos hacia los bordes, lo empujamos un poquito. Otra cosa que suele pasar con el glace es que como va abatido, ya tiene muchos burbujas. Entonces nos va a dañar el glace. En el momento de que está líquido no se ve. Pero cuando se seca lo que fue burbuja, queda un hueco. Nos daña totalmente la galleta. ¿Qué podemos hacer? Sacudir la galleta si le vemos muchas burbujas. Entonces sacude así o podemos con la bandeja sacudir la bandeja. Si vemos que todavía tiene muchas burbujitas, cogemos un palo de pincho y las explotamos. Siempre cuando el glace esté suave todavía. Si ya endureció, ya no se pueden arreglar porque ya queda el hueco marcado. Entonces ya acá tengo la galleta seca. Si ven, está bien firme. Ella no se parte, no se hunde. Le hacemos unos punticos de color. Y lo hacemos también con naranja. Ahora vamos a dibujar la arañita. Es importante hacerla con el glace espeso. Y les repito que debe estar bien seca la galleta. Porque el negro siempre les va a soltar color. Entonces el arte de la araña. Y hacemos el cuerpo de la araña. Hacemos sus paticas. Y el centro. Ojalá si lo pueden dejar secar un poco el borde. Y ahí si rellenan con el glace suave. Unos ojitos bien saltones, bien grandes. Y el puntico. Y así queda nuestra galleta de araña. Y así queda nuestra galleta de araña. Podemos empacarlas en bolsas plásticas. Ya cuando está totalmente seca la galleta. Ella se deja manejar muy bien. No se le cae nada. Las empacamos así. Podemos usar cinta de tela. Cinta de esas plásticas. Como a ustedes les guste. O esos alambritos que venden de colores. Y los podemos usar para recordatorios. Para dar en las fiestas infantiles. O para dar en las fiestas de Halloween. Y así quedan nuestras galletas. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Les recuerdo que no hay límite. Solo lo dejan a la imaginación. Así quedan nuestras galletas ya empacadas. Se ven muy lindas. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. En Instagram y en Facebook. Arroba Natalia Caro Pastelería. Dist mirror. Pinterest Música 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 Gracias por ver el video.